Con la finalidad de armar comités a través del programa Escudo Universitario que involucren a jóvenes que estudian y tienen un futuro por delante, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, se reunió con miembros de la Universidad Tecnológica Regional del Sur. En la cabecera municipal de Tecacha, el funcionario estatal dialogó con los alumnos acerca de los objetivos de estrategia Escudo Yucatán y los invitó a conformar sus comités para evitar prácticas negativas en el plantel y llevar esta tarea a sus familiares y amigos. Ante la rectora de dicha casa de estudios, Janice Escobedo Salazar, Rodríguez Asaf recomendó a los alumnos que una vez ya constituidos los comités, mantengan reuniones constantes y comunicación con los enlaces de Escudo Yucatán para que no se pierdan los avances logrados. Durante la plática, en la cual también participaron docentes y personal administrativo, los presentes expresaron sus intenciones al unirse a la estrategia. La Universidad Tecnológica Regional del Sur es el tercer plantel de educación superior en el interior del estado que visite el titular de la Secretaría General de Gobierno para invitar a los estudiantes a formar parte de Escudo Yucatán. Notivisión.